¿Qué es el caso de la insuficiencia cardíaca? Buenas tardes, vamos a presentar un caso en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Se trata de un varón de 68 años con alergia contra astellodado, angioedema secundario a IETAS, dislipemia, no diabético ni hipertenso, es fumador de 2-3 paquetes al día desde 2009, ex hábito enólico desde julio de 2011, hay que decir que el paciente era dueño de un varón hasta 2011, estenosis de arteria renal derecha con insuficiencia renal crónica, estadio 3 secundario a necropatía isquémica, epoctipo enfisema con obstrucción severa al flujo aéreo, asma bronquial y antecedentes de dos ingresos en 1998 por taquicardia paroxística supraventricular, probablemente intranodal y en tratamiento con frecaínida. El primer contacto con nuestros servicios es en julio de 2015 con diagnóstico de angina de esfuerzo. En el electrocardiograma se aprecia una T negativa profunda en cara inferior, 2-3 AVP y un descenso rectilíneo del segmento ST de 0,5 milímetros en V5-V6. Se realiza ecocardiograma que muestra un ventrículo izquierdo hiperquinético con una hipertrofia ventricular izquierda, un septo de 14 milímetros y una pared posterior de 12 milímetros y una fracción de eyección del 70%. El llenado mitral aparece pseudonormalizado con un ratio EE' de 18. En la analítica se aprecia una creatinina de 1,51 miligramos por decilitro con un bajo filtrado glomerular de 46,82, un pro BNP elevado, 8.900 picogramos por mililitro y una anemia con un hierro de 25 microgramos por decilitro, ferritina de 258 nanogramos mililitro y un índice de saturación de transferrina del 10%. Se realiza cateterismo que muestra un árbol coronario sin lesiones angiográficas y un puente muscular en la arteria descendente anterior media con colapso sistólico incompleto. El paciente es dado de alta, con tratamiento con misoprolol, 2,5 cada 24 horas, pravastatina 20 cada 24, amlodipino 5 cada 24, hierro oral cada 24 horas, plusbent 50-250 cada 12, doxazosina 4 miligramos cada 24 horas, alopurinol 100 miligramos cada 24 horas y se mantiene el tratamiento con fleca y vidas. Con posterioridad, en agosto de 2015, ingresa por insuficiencia cardíaca y severa desaturación. En la radiografía de tórax se aprecia un aumento de densidad en lóbulos superiores con una imagen pseudonodular en lóbulos superior derecho, patrón intersticial con inhibición de cisuras y pinzamiento del seno costofrénico derecho. En el electrocardiograma mantiene el ritmo sinusal y aparecen unos voltajes disminuidos y alteraciones de la recolarización con escasa R anterior. En la analítica se mantiene una creatinina elevada de 1,48 y una troponina I ultrasensible de 0,219 que se atribuye a la insuficiencia cardíaca con un PRO-BNP de 12.300 más alto que en el ingreso previo y se añade al tratamiento SEGURIL y oxigenoterapia domiciliaria. En septiembre de 2015, el paciente presenta un episodio de disnea brusca que requiere ventilación mecánica no invasiva con CEPAR. El electrocardiograma no presenta cambios con respecto al previo y en la radiografía de tora sigue apreciándose un cinzamiento del seno costofrénico derecho. Mantiene una creatinina algo más elevada con una troponina I elevada igual que en el ingreso previo y un PRO-BNP de 12.400. El paciente permanece estable hasta febrero de 2016 que ingresa por una infección respiratoria e insuficiencia cardíaca. Hay un empeoramiento de la función renal con una creatinina de 1,78 miligramos por decilitro y un PRO-BNP más elevado con una cifra de 34.200 picógramos por mililitro. En la radiografía de torax hay un derrame pleural bilateral. Se realiza un TAC torácico para su valoración y en este aparecen adenopatías mediastínicas anteriores para traqueales derechas e izquierdas, pre- y subcarinales e iliares bilaterales. El TAC torácico sugiere enfermedad cardíaca por depósito tipo amiloidosis. Se realiza un nuevo ecodopler que muestra una severa hipertrofia ventricular izquierda con un septo interventricular de 19 milímetros y una pared posterior de 16 milímetros. La fracción de eyección en este momento está en el 50%. Aparece una onda única en el llenado ventricular con marcado acortamiento del tiempo de desaceleración de la onda, 144 milisegundos. Hay restricción al llenado ventricular y el ventrículo derecho aparece hipertrófico con ligera dilatación y disfunción sistólica. Un TAPSE de 15 milímetros y una onda S de 9 centímetros por segundo. Este es el electrocardiograma. Como veis, hay alteraciones de la repolarización en cara inferior, escasa R en cara anterior y alteraciones de la repolarización también en cara lateral con unos voltajes disminuidos. En junio de 2016, nuevo ingreso por episodio de insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma se detecta fibrilación auricular sin cambios con el resto de las alteraciones. Se realiza TAC torácico para comprobar las adenopatías que había presentado en el TAC previo. Se comprueba que persisten las mismas adenopatías mediastínicas con aumento de alguna en tamaño pero sin cambios importantes. Sí que aparece derrame pleural bilateral y derrame pericárdico. Se solicita una resonancia magnética cardíaca en el que aparece un patrón de miocardiopatía amiloidótica con disfunción sistólica leve de ventrículo izquierdo y moderada de ventrículo derecho. Derrame pericárdico leve y pleural bilateral moderado. La torácocentesis muestra un líquido turbio que se catagóloga como trasudado. Se realiza biopsia de médula ósea que muestra una gramapatía monoclonal de significado incierto. En la anatomía patológica aparecen neoplasia de células plasmáticas y ausencia de depósitos amiloideos. Se realiza inmunoforesis en suero que muestra una banda monoclonal lambda libre. Para confirmar el estudio, el diagnóstico de amiloidosis, se realiza biopsia grasa abdominal que no muestra depósitos de amiloide. Por lo que finalmente se decide realizar una biopsia endomiocárdica dando positividad para depósito de amiloide. Esta es la radiografía que muestra un derrame pleural derecho y un pinzamiento del seno osteoprénico izquierdo. El electrocardiograma muestra fibrilación auricular con escasa herde anterior y alteraciones de la repolarización inferolateral con disminución del voltaje. El ecocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda como se ve en esta imagen apical cuatro cámaras. Asimismo, en el eje corto aparece un derrame pericárdico anterior y posterior de predominio derrame posterior con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. En el eje largo sigue manifestándose el derrame pericárdico anterior y posterior y una manifiesta de hipertrofia ventricular izquierda. En el eje subcostal realizado en julio de 2015 muestra un patrón pseudonormal. Como vemos, al realizar la maniobra de Valsalva y disminuir la presión en aurícula izquierda se pone de manifiesto el llenado restrictivo. También podemos ver este patrón pseudonormal en el Doppler tisular con una E' pseudonormal. Sin embargo, en el Doppler realizado en mayo de 2016 vemos un llenado restrictivo severo con una onda E con un tiempo de desaceleración de 144 milisegundos. El tactorácico muestra una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y en la resonancia magnética en el eje longitudinal horizontal del ventrículo izquierdo cuatro cámaras podemos apreciar derrame pleural bilateral y derrame pericárdico así como hipertrofia ventricular izquierda y un signo llamativo y muy específico entre algunos autores que es la hipertrofia del secto interauricular. También en el eje transversal de ventrículo izquierdo vemos derrame pericárdico y hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. El diagnóstico pues en definitiva fue amiloidosis sistémica de cadenas ligeras lambda miocardiopatía amiloidótica cardiopatía isquémica crónica insuficiencia renal con estenosis de arteria renal fibrilación auricular y anticoagulación oral epox severo y anemia multifactorial. El tratamiento de este paciente fue quimioterápico con bortezomib ciclofosfamida y dexametasona a ciclos dándose el primer ciclo en julio de 2016. Fluconazol 200 miligramos furosemida un comprimido cada 12 horas visoprolol 2,5 cada 12 salmeterol fruticasona 50 250 2 cada 12 aclirinio bromuro 1 cada 12 doxazosina 4 miligramos cada 24 horas alopurinol 100 cada 24 horas omeprazol 20 cada 24 horas lorazepam un comprimido por la noche hierro oral acenocumarol y oxígeno terapia domiciliaria. En septiembre de 2016 el paciente presentó disfagia con deterioro de la función renal y nuevo episodio de insuficiencia cardíaca. En este punto el ProBNP se situaba en 35.000 con una troponina y ultrasensible de 0,308. La creatinina se estabilizó en 1,27 miligramos por decilitro y la analítica de la morfología hemática mostró una pancitopenia comprobada. Además el paciente presentó una candidiasis orofaringea con disfagia para líquidos y sólidos tuvo una caída casual por dificultad a la deambulación que obligó a descartar neuropatía en el contexto de tratamiento con bortezomir y en este punto se descarta trasplante de médula ósea por edad y comorbilidades del paciente. Entonces José Luis ¿qué te parece al diagnóstico al que hemos llegado con este paciente? Bueno la verdad es que yo quería hablar un poco del diagnóstico y realmente este caso clínico yo creo que es aparte de que es impresionante por la cantidad de pruebas que habéis hecho hasta llegar al diagnóstico casi una forma de efectivesca pero el caso clínico es apabullante y yo creo que además es muy ilustrativo sobre una cosa que para mí me parece muy importante es el tema de que el diagnóstico en la ciencia cardíaca es difícil todos tenemos la experiencia de que nos remiten un gran cantidad de pacientes con el diagnóstico probable de insuficiencia cardíaca tanto a consultas externas como urgencias y el síntoma fundamental es la disnea y la disnea la disnea respiratoria pues ahora está presente en otras patologías entonces pues sobre todo patología respiratoria en pacientes con insuficiencia renal pero también en pacientes sin patología la gente mayor es difícil a veces la gente obesa la gente que tiene ese acondicionamiento físico y yo creo que este caso clínico resume muy bien lo que viene recogido un poco en las guías clínicas es decir nosotros tenemos que fijarnos en tres cosas fundamentalmente es decir que el paciente tenga tenemos que encontrar qué patología está provocando en su insuficiencia cardíaca por lo que si habéis buscado en un paciente que no era fácil porque era más fácil pensar bueno pues el paciente es un broncopata crónico si el paciente tiene insuficiencia renal pues la disnea puede ser de eso ¿no? habéis seguido investigando yo creo que basando fundamentalmente en varias cosas entonces estas son las digamos el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca que está publicado este año de la Sociedad Europea de Cardiología y lo primero que hay que hacer es que para que realmente diga la insuficiencia cardíaca tenemos que sospechar que exista es decir tenemos que tener estos tres ítems que vienen aquí en el primer cuadro que el paciente tenga alguna patología que pueda provocar insuficiencia cardíaca pues bien que tenga cardiopatía isquémica que tenga hipertensión que se recibe tratamiento quimioterápico con fármacos cardiotóxicos que el paciente tenga signos de insuficiencia cardíaca es decir pues esto en este caso crepitantes que tenga edemas bilaterales que tenga bucetación yugular o desplazamiento de la actividad pical y una cosa muy importante es que el electro no sea que el electro sea anormal en el caso clínico que has presentado tú el electro de entrada era un electro que no era normal tenía unas tres negativas profundas tenía ahí bajo voltaje tenía en un principio un NST rectificado entonces realmente es muy poco probable que un paciente sobre todo con insuficiencia cardíaca aguda tenga un retro absolutamente normal a partir de ahí la segunda cosa que me ha llamado la atención es que bueno pues el paciente se descompensa y tiene unos petios naturéticos que estaba apuntando 8.900 12.300 llega hasta 35.000 es decir que realmente esto sí que nos orienta a que el paciente tenga un cuadro de la disnea suya sea por insuficiencia cardíaca yo me fijaré sobre todo en esto y luego la importancia de la ecocardiografía es verdad que desde un punto de vista logístico hacer eco a todo el mundo es imposible es imposible entonces los petios sí que nos sirven para que cuando o bien los valores son muy extremos o bien por muy bajos o bien por muy altos descartar o confirmar la insuficiencia cardíaca en ese sentido yo voy a hablar un poquito más del papel de los petios nanterioréticos y creo que es importante porque además de hecho hizo que se hiciera un documento de consenso en marzo de este año pasado de varias sociedades científicas la sociedad de medicina de familia la sociedad de medicina interna la sociedad de cardiología clarificando un poco cuál es el papel de los petios nanterioréticos básicamente existen tres familias de petios nanterioréticos tipo A tipo B y tipo C el tipo A y tipo B tienen efectos sistémicos y sus efectos a nivel sistémico son realmente se comportan como antagonistas del sistema renina angiotensina 2-0 es decir reducen la resistencia vascular periférica e incrementan la natriuresis los que más nos interesan son los petios nanterioréticos de tipo B que realmente son los que tienen una utilidad clínica más contrastada básicamente nosotros vamos a determinar en sangre dos porciones del mismo que es el NP pro BNP y el BNP los petios nanterioréticos de tipo B son producidos en aurículas y ventrículos siendo el ventrículo izquierdo la principal fuente el aclaramiento del BNP circulante se produce de forma activa por su unión a un receptor específico que es el receptor tipo C y por acción de la nitrilisina es una cosa importante tener en cuenta es que en condiciones de homeostasis es decir en condiciones normales el aclaramiento se produce por el receptor la unión al receptor tipo C mientras que en situaciones de sobrecarga de volumen o de presión como en este caso que es un cuadro de insulencia cardíaca predomina el aclaramiento por nitrilisina realmente cuando nosotros hacemos la determinación de los petios nanterioréticos hay que tener en cuenta digamos el hospital donde nos encontramos porque los inmunosayos no son todos exactamente iguales y puede haber diferencias en cuanto a digamos los valores de normalidad también hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que las concentraciones circulantes de petio nanterioréticos del tipo B presentan variedad biológica es decir que cuando hacemos una selección muy próxima en el tiempo pues cada semana y tal puede haber una variedad de hasta el 50% y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si realmente los cambios que se producen son debidos a cambios en la situación clínica o no y también otra cosa muy importante a tener en cuenta es que los valores tanto de BNP como de NP pro BNP hay algunas otras circunstancias que pueden aumentarlos en esta siguiente tabla que tenemos aquí vemos cuáles son las causas de concentraciones elevadas de petio nanteriorírico y vemos que hay causas cardíacas y causas no cardíacas que pueden incrementarnos los valores de estos péptidos por ejemplo no solamente en la insuficiencia cardíaca también si hay un síndrome de coronario agudo en paciente que presenta arritmias tanto auriculares como ventriculares pero también en situaciones no cardíacas por ejemplo en el caso que nos ha presentado la autora base anteriormente en pacientes que tienen por ejemplo problemas de EPOC problemas de disfunción renal en pacientes con hipertensión pulmonar es decir que eso hay que tenerlo en cuenta pero con estas limitaciones aún así esta diapositiva que creo que es la última es clara al respecto es decir nosotros podemos usar los péptidos nanterióticos con tres fines o bien con fin diagnóstico con fin pronóstico o con fin de seguimiento clínico pero la medición de los péptidos nanterióticos con finalidad diagnóstica es la principal aplicación que tenemos hoy en día y su utilidad viene principalmente dada por un elevado valor predictivo negativo para excluir insuficiencia cardíaca es decir que si el paciente tanto el paciente agudo como el paciente crónico tiene unas cifras bajas de MT-ProBNP o de BNP seguro con una seguridad casi de un 98% podemos excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aquí en esta tabla hay dos valores es decir lo que es las urgencias diríamos que por ejemplo si tienes un MT-ProBNP de menos de 300 o un BNP de menos de 100 la insuficiencia cardíaca es muy improbable es decir el valor predictivo negativo es del 98% solamente en un 2% de pacientes van a tener insuficiencia cardíaca y tendrán valores normales cuando el paciente está de forma crónica ambulatoriamente los valores de corte son más bajos menos de 125 de MT-ProBNP o menos de 35 y también si está por debajo podríamos descartar que el paciente tuviera insuficiencia cardíaca improbable pero aunque el valor predictivo negativo es muy alto el positivo tampoco está mal es decir si el paciente por ejemplo los pacientes de edad avanzada dependientes de más de 75 años tienen un valor por encima de 1800 de TNP-ProBNP o de más de 400 de BNP el diagnóstico es muy elevado a esto viene a colación los valores recordar los valores que tenía el paciente este caso presentado la doctora Arbas es decir desde 8.900 la predeterminación hasta 35.000 es decir este paciente yo creo que aunque tuviera otros motivos para tener disnea yo creo que eso les orientó directamente a pensar que este paciente tenía parte insuficiencia cardíaca entonces yo por resumir y me gustaría luego hacer una digamos un comentario o una pregunta a la doctora Arbas yo diría que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es difícil pero nos obliga a tener alguna patología que pueda provocar insuficiencia cardíaca uno segunda que es muy difícil que el paciente tenga insuficiencia cardíaca si el electro es absolutamente normal que los pépteos natrioléticos sobre todo cuando presentan valores extremos por arriba o por abajo tienen un valor incuestionable en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que luego la ecocardiografía que digamos que es la piedra angular y que en este paciente también puso sobre la pista del diagnóstico bueno pues el valor de ella yo creo que mejor que Susi Bas Nadir yo fui residente con ella aunque tenemos una parecida y con ella aprendí con cardiografía y yo creo que podría decir alguna cosa sobre este tema bueno en este paciente también hay que tener en cuenta que motivos para tener el proBNP alto tenía tiene insuficiencia cardíaca tiene una insuficiencia renal tiene una EPO todo ello contribuye a la elevación de la del proBNP y en cuanto a a la otra pregunta lo de la ecografía es fundamental desde luego es fundamental se había se había comentado se ha comentado que tenía unas características determinadas el miocardio en cuanto un poquito inclinar la la hipertrofia hacia amiloidosis hacia amiloidosis un poco más como parcheado o moteado pero en realidad no se ha llegado a ninguna conclusión con este tipo aparte de este caso sino en general la ecocardiografía es que tampoco hay veces que te encuentras pacientes yo creo que la dificultad viene sobre todo de los pacientes en que tú le haces la EPO y la función sistólica es normal cuando tienes el problema claro el paciente tiene una relación del 40% pues el diagnóstico lo tiene mucho mejor pero claro aquellos pacientes que tienen disnea le haces la EPO y la función sistólica normal pues claro tienes que ir buscando a veces pues yo que sé para digamos diagnosticar la ecocardiografía que es un diagnóstico por exclusión pues eso buscar muchas cosas lo que habéis buscado vosotros las alteraciones del patrón de flujo mitral que tenga hipertrofia que el paciente tenga aurículas dilatadas etcétera que muchas veces la EPO tampoco a veces es en este caso era muy orientativa pero a lo mejor que muchas veces también no te crees que te soluciona el problema totalmente porque el diagnóstico yo creo que es complicado bueno creo que con esta con estos comentarios hemos terminado la presentación del caso espero que os haya gustado y que os sirva sobre todo para la práctica diaria yo no tengo nada más que decir la verdad es que el caso que ha elegido y ha trabajado la doctora Abbas bueno resume todo resume lo que es la dificultad del diagnóstico y como se ha llegado basándose en alteraciones de todo tipo electrocardiográficas la resonancia también que lo hemos comentado pero que es muy importante y en este caso prácticamente es un diagnóstico digamos de la piedra angular pues yo creo que se ha llegado al diagnóstico y espero que esto realmente como dice ella bueno nos sirva a todos un poco en la práctica clínica diaria gracias por vuestra atención y hasta la próxima gracias gracias gracias